Agustín Marchesin se va de la América en una transacción más o menos valorada entre 8 y 9 millones de dólares. Agustín Marchesin es nuevo jugador del Porto. También tenemos imágenes exclusivas donde Marchesin se puede confirmar que realmente ya es jugador del Porto, ya que en las últimas horas que tuvo de entrenamiento de la América, rompió en llanto al enterarse de las noticias e igual están negociaciones con Mateos Uribe, entonces estaremos informando más de lo que podamos tener, pero ya es hecho Agustín Marchesin es portero del Porto y tenemos información sobre quién lo viene a sufrir. Se barajan nombres como Volpi, como Guillermo Ochoa, se marajea también otro nombre del extranjero como puede ser Franco Armani, también se ha barajado el nombre de Willy Caballero, pero no creo, suena con muy poca fuerza. Entonces es lo que tenemos de información. Hasta luego.